Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Puede que te conviene perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Puede que te conviene perderte, perderte otra vez Tu eres del decreto, mi cerca mi rame Y tú solo ser tu familia Pienso a ti daré mañana y estará lejos Yo lejos de ti Pienso a 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 ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video